¿Has escuchado muchos mitos al respecto de las letras chiquitas de un contrato? ¿Has intentado leerlas y al final no lograr comprenderlas del todo? Yo soy María Glesparle y formo parte del equipo de Victoria 147. Hoy quiero enseñarte sobre la importancia que tienen las letras pequeñas en los contratos y algunas estrategias para entender completamente los términos y condiciones de tu cobertura. Un contrato siempre es intimidante porque contiene todo ese lenguaje jurídico que no entendemos totalmente o porque es muy largo y nuestra atención se dispersa entre tantas letras. Hay dos razones en general de por qué se usa una letra más pequeña en un contrato. La primera es porque se debe incluir una gran cantidad de texto en una sola hoja, como los términos y condiciones de uso de un servicio o producto. Y la segunda posibilidad es que se usan cuando son fragmentos de regulaciones generales que son de amplio conocimiento para los usuarios y pueden ser consultadas fácilmente por otros medios, como la ley general de sociedades mercantiles o la ley general de transparencia, cualquier normativa que aplique. Así que aquí tienes 5 consejos para leer esas letras chiquitas de manera efectiva. 1. Tómate tu tiempo. No te apresures a leer un contrato. Asegúrate de tener suficiente tiempo para revisarlo minuciosamente. 2. Usa una lupa. A veces las letras chiquitas pueden ser difíciles de leer. Una lupa te ayudará a ver los detalles claramente. 3. Busca cláusulas importantes. Presta especial atención a las cláusulas relacionadas con pagos, penalizaciones, plazos y condiciones de cancelación. 4. Subraya lo más importante. Marca o subraya las partes críticas del contrato para que puedas volver a ellas fácilmente. 5. Pide ayuda si es necesario. Si hay algo que no entiendes, no dudes en pedir ayuda a un abogado o alguien con experiencia en contratos. Sabemos que cuando estamos emocionadas por firmar un contrato para nuestra empresa, a menudo pasamos por alto las letras pequeñas. Pero es crucial entender cada detalle antes de firmar. Conocer los derechos para proteger tus intereses y los recursos del negocio. Tu futuro depende de ello. Asegura tu tranquilidad. ¿Ya viste todas las cápsulas que Victoria 147 y BBVA Seguros han preparado para ti? Síguenos en victoria147.org para encontrar más contenido de valor.